Damos la bienvenida a un amigo de esta casa que siempre nos ha acompañado, Abel Moya, que está como delegado comunal del área metropolitana que pertenece al Ministerio de Gobierno. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Muy bien, buen día, buen día a toda la audiencia. Muy activo, como siempre. Sí, estamos trabajando en los distintos barrios de la zona sur, porque yo soy delegado comunal en la zona sur, tratando de ayudar al vecino, porque de eso se trata el trabajo que tenemos, dar una solución a los distintos vecinos en cuanto ahora en este trabajo que estamos haciendo, llevando los arreglos de las plazas, ayudando desde el área metropolitana a los centros vecinales y a los distintos organismos, como también a las escuelas, para que de esa forma se vea beneficiado el ciudadano de nuestra ciudad capital. Además, es una zona que vos conocés perfectamente bien, porque como vos decías, vos vivís ahí, has llevado adelante muchas acciones antes de ser concejal, después obviamente con tus proyectos a través del Consejo Deliberante, o sea que nunca te has desconectado de lo que pasaba a nivel barrial, pero no solamente ahí, ¿no? Has estado también zona oeste, o sea, es como que vas trabajando en distintos lugares también de acuerdo a la convocatoria de la gente. Exactamente. No significa que porque yo esté encargado en la zona sur, no pueda ayudar a las otras zonas. De hecho, la semana pasada estuve en Barrio Zeferino, donde le vamos al centro vecinal, le vamos a empezar a arreglar el tema de los baños del centro vecinal, donde no tienen los servicios bien instalados, así es que a través del área metropolitana, que trabaja con las cooperativas que están en Salta Capital, vamos a hacer ese tipo de arreglo. Pero también en la zona oeste estuve trabajando, y bueno, la actividad es siempre varia y en las distintas zonas. Sí, bueno, y ahora me enteraba el otro día a través de gente que dirige o que lleva adelante las tareas en muchos barrios, que estás organizando también algo para los chicos en estas vacaciones de invierno, para que tengan un lugar de contención, de entretenimiento. Sí, en los distintos centros vecinales, o sí, también puede ser, estamos pasando cine en los barrios. Le llevamos a los distintos barrios de la periferia, porque son los que más necesitan y que quizás no puedan acceder a los cines de nuestra ciudad. Estamos llevando para que los chicos estén entretenidos y también una contención, ¿no? Este tipo de contención que uno que ha hecho siempre trabajo social, lo sigue haciendo y da una satisfacción al ver que los chicos van y tienen un momento de esparción y de ahí en más se van contentos a sus hogares. Seguro que sí. Abel, ¿y esto en qué horario se está llevando adelante? No sé si me querés contar de los distintos barrios, o por lo menos de los que tengas más presentes, para que la gente sepa, ¿no? También que los chicos pueden ir ahí y que, como vos decías, tienen también un espacio no solamente para el esparcimiento, sino también para la contención. Sí, esta tarde empezamos a las 3 de la tarde con el barrio Primera Junta, después seguiremos por toda la zona sur. También me llamaron de la zona oeste, así es que los invito a los distintos presidentes de centros vecinales que quieran que llevemos el cine a su barrio, lo podemos llevar. La única condición por las temperaturas bajas que hay en este tiempo es que el lugar sea cerrado, cosa de que el chico tenga un refugio y no vaya a contraer algún tipo de enfermedad. Claro, bueno, que la mayoría de los barrios tienen algún lugar disponible, ¿no? Sí, siempre tienen un salón de uso múltiple donde podemos tranquilamente hacer la proyección y, además, hacer la contención que tanto hace falta a los chicos de los distintos barrios de nuestra ciudad. Perfecto. Bueno, una de las acciones, entonces, que se va a hacer en vacaciones de invierno para que la gente lo tenga en cuenta y, como decía Belén, ¿cómo hacen para comunicarse, por ejemplo, con vos o para contactarse directamente con el área metropolitana de la provincia y por ahí generar este tipo de acciones o alguna otra cosa que estén necesitando, no? Bueno, se pueden comunicar a mis celulares, 154-85-65-51 o a través de mi FEI también pueden hacerlo o del FEI del centro vecinal del barrio San Remo que es Juntos por un Barrio Mejor y todos estamos trabajando para que en estas vacaciones los distintos barrios y villas de nuestra ciudad puedan tener ese momento de esparcimiento que es necesario para cada uno de los chicos de los distintos barrios. Por supuesto. Bueno, Abel, y vos sos un hombre de la política, obviamente, y un hombre que además ha recorrido mucho nuestra ciudad, nuestra provincia. Me gustaría también tener tu evaluación en torno a lo que está pasando a nivel nacional, el impacto social que esto puede llegar a tener porque, obviamente, los que son más afectados son las familias de menos recursos. He visto que ha empezado a llegar la boleta del gas con sumas. La verdad que en muchos casos son la mitad de una jubilación mínima. En otras casas será mucho más grande. Hemos tenido uno de los inviernos más fríos. Y eso que todavía lo estamos transitando, que recién ha iniciado, digamos, pero es como que el invierno se hubiese adelantado. O sea, hay un montón de factores que pueden generar mayor vulnerabilidad en muchas familias. Sí, yo creo que este nuevo gobierno que se inició hace siete meses cambió, cambió totalmente la mirada y se fue a la... giró a la derecha, podríamos decir, porque veníamos de un gobierno popular donde se daba prioridad y se daba mucho beneficio a las clases más humildes. Este gobierno hizo todo lo contrario. Los beneficios, lamentablemente, son para el más adinerado, en este caso, las corporaciones o también podríamos decir las grandes terratenientes de nuestro país, donde ese giro es tremendo porque muchos se quejaban de que se les regalaba plata al que menos tiene por medio de los subsidios. Y hoy día nos damos con la realidad de que los subsidios han girado para la gente más pudiente, para el que más tiene, para las grandes empresas. Entonces, quiere decir que el dinero siempre estuvo en el país. Yo lo escuchaba a nuestro presidente decir que veníamos del desastre total y hoy en día sabemos de que el dinero que antes era destinado a la gente más humilde, hoy en día está destinado a los subsidios, a grandes empresas, se le quitó la retención al campo, se le quitó la retención a la minera, que todo ese dinero iba realmente a obra. Claro, a hacer una acción social, a contribuir de otra forma. Además de la acción social, también iba a obra a los municipios. Hoy en día todo ese dinero, lamentablemente, no está en las grandes corporaciones o en las grandes terratenientes de nuestro país. Esto con las consecuencias extrañas, no solamente para las clases bajas, sino también hoy día lo estamos viendo en las clases medias. Ayer escuchaba un informe que habla acerca de por lo menos 5 millones más de argentinos que entraron a la pobreza. O sea, es terrible que en unos meses esto haya ocurrido. No me quiero imaginar lo que va a ser el segundo semestre, donde todavía tampoco hay un panorama de que esto vaya a cambiar. De hecho, el mismo gobierno nacional lo ha reconocido. Ahora Macri dice que él nunca dijo que en el segundo semestre vamos a estar bien. Bueno, esto nosotros ya lo vivimos. Lamentablemente hay muchas personas que no se acuerdan y otros que han sido jóvenes y creían que este ritmo y esta actividad económica que venía creciendo año a año se iba a mantener con cualquier gobierno que venga. Hoy en día lo estamos viendo que no es así. Prácticamente un millón de pobres van ingresando mes a mes en nuestro país. Ese cambio de la actividad económica hace que mucha gente que antes recibía un subsidio y podía volcarlo a la misma actividad económica, hoy en día no lo tenga y al no tener ese dinero que rápidamente lo gasta la gente porque eso de que uno echa agua en el vaso y después va a rebalsar, nunca rebalsa. La famosa teoría del derrame. Esa teoría del derrame no existe y lo estamos viendo hoy en día. Se destinó el dinero a los que más tienen y no derrama ni una gota de agua. Bueno, ayer la expresidenta, pero dicen que se puede decir presidenta. Sí, presidenta, con mandato cumplido. Con mandato cumplido. Habló finalmente en C5N después de un tiempo largo, obviamente sin tener la posibilidad de expresarse en los medios de comunicación o sin querer hacerlo porque no creo que la oportunidad no la haya tenido. No era como una de las palabras más buscadas para ser un canal de, digamos, como C5N. Ha tenido picos de rating, incluso sobrepasando a otros que tienen más o menos el mismo formato, la misma dinámica como puede ser TN. No sé si has logrado escucharla porque ella también ha hecho una evaluación de todo lo que está pasando. Decía que no quería ponerse en el rol de cuestionar por ahí las medidas del gobierno nacional pero que algo de esto ella ya sabía porque en las reuniones previas, en esa transición tan difícil que dicen que fue tan áspera entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, él ya había dejado entrever que todas estas acciones se iban a llevar adelante, ¿no? Sí, exactamente. Pero lo que nosotros vemos y analizamos en la política es que este presidente lamentablemente mintió a todo el país. Esa es la verdad que estamos viendo hoy en día. Mintió porque dijo que iba a hacer una cosa o muchas veces callaba y hablaba de una revolución de la alegría y hoy en día con solo salir al barrio nomás uno se da cuenta de que la gente está muy triste porque el nivel económico ha decaído tremendamente y esto hace que la gente no tenga un buen humor. Bueno, ella habló de eso, de tristeza, ¿no? No de enojo sino de tristeza. Sí hay una tristeza en el mismo pueblo, se nota porque no es lo mismo dar de comer todos los días en una familia a nuestros hijos que tengamos que darle en forma salteada o tengamos que recurrir a un comedor comunitario para dar de comer a nuestros hijos. Lamentablemente esto es producto de la caída económica que está sufriendo por las importaciones porque convengamos que hoy en día estamos importando naranja, banana, todos productos que son subsidiados pero en Europa estamos importándolo teniéndolo en nuestro país. Este cambio de modelo económico hace que la actividad económica y las industrias empiecen a decrecer y con el tiempo van a ir cerrando. Esto ya lo vimos en la década del 90 y terminó con un estallido social. Quiera Dios que este gobierno, el de Macri, se dé cuenta y en este darse cuenta corrija todo el rumbo económico porque el que sufre lamentablemente esta situación económica es el que menos tiene. Y también la clase media porque convengamos que es que era de clase media y hoy día está sin trabajo, ya no es más de clase media. Pensábamos que la clase media iba a ser eterna, gobierno, con cualquier gobierno que venga. Y hoy en día nos damos cuenta que no es así. Bueno, pero no hay que perder la esperanza porque dentro de un año ya vuelven las elecciones, en esto no nos tenemos que equivocar los argentinos, cada ciudadano tiene que ver y analizar el rumbo económico que tenemos, si estamos bien o estamos mal. Y ahí dar y votar a las personas que realmente quieran trabajar por los que menos tienen, por la clase media y no por los más ricos. Bueno, acá Norita de Granbur dice, los ricos siempre serán ricos, a los pobres les regalan todo y los que bailamos con la fea, dice, somos la clase media que nunca tenemos beneficios. Sí, es como yo digo, la persona de clase media que de la noche a la mañana queda sin trabajo, no tiene qué hacer, no sabe qué hacer. Así también el que menos tiene, porque muchas veces nos quejamos de los subsidios que recibe el pobre, pero no nos quejamos de los subsidios que reciben los grandes grupos económicos. Y eso no lo vemos porque ningún medio nacional hegemónico puede o sale a decir eso. Siempre nos hacen ver lo malo de los gobiernos anteriores, pero también hubo cosas buenas en el gobierno anterior. Tenemos que defender lo bueno que se hizo. Bueno, yo creo que no fue una ilusión para muchos poder vivir un poco mejor, que creo que eso es notorio, digamos, de lo que ha sido el kirchnerismo y lo que está pasando en estos momentos. Ojalá esto se revierta, porque ayer también la expresidenta decía, bueno, nadie quiere que a un gobierno le vaya mal, pero en general a los que gobiernan nunca les va mal. Les puede ir mal al pueblo, que es diferente. Obviamente yo tengo mi expectativa también de que Mauricio Macri cumpla sus cuatro años y que haga una gran gestión. Ojalá, sería lo que todos deseamos, porque también tendríamos, digamos, esos beneficios como ciudadanos. Sí, si es que al gobierno le va bien, nos va bien a todos. Pero hasta el momento, en estos siete meses de gobierno, no está yendo mal a todos. No es solamente el de clase baja al que le está yendo mal. Está yendo mal al de clase media. Porque la suma de los alimentos es tremenda. La suma de las tarifas es tremenda. Claro. Ayer se hablaba de porcentajes también. Se decía que por ahí había gente que destinaba entre un 20 y un 25% a los alimentos. Ahora está destinando capaz que un 40 o más, para poder cumplimentar, digamos, lo básico. Sí, en esto nosotros tenemos que ser claros, especialmente los que estamos incursionando en política, de ser claros hacia la ciudadanía. Después la ciudadanía dentro de un año votará y elegirá. Y es por eso que desde hoy tenemos que empezar a esclarecerle el camino que está llevando este gobierno, que no es para nada bueno para el pueblo en general. Y cuando decimos pueblo, incluimos tanto a la clase baja como a la clase media, que es la que da el dinamismo a la economía del país. Bueno, aquí te mandan saludos a Abel. Dice que ayudaste mucho, acá me ponen el nombre de una persona, la gente de Barrio Constitución, dice, a poder escriturar y ser propietario por primera vez. Bueno, dan un caso puntual, ¿no? Gracias, dice, y que siempre estuviste presente. Bueno, yo lo que, respecto a los mensajes que llegan, las personas tienen memoria. Y tienen memoria de que en mi mandato como concejal visité cada uno de los barrios de nuestra ciudad y uno ve hoy en día que ningún político, ya sea concejal o diputado, se llega a los barrios a llevar una solución o a llevar un mensaje para el bienestar de la población. Esto, cada uno de los políticos que hoy en día están en el ejercicio de la función, tienen que tratar de llegarse a los barrios porque muchos de ellos les tienen miedo al ser escrachado, al ser insultado. Yo he recorrido la totalidad de los barrios de nuestra ciudad y en ningún barrio me recibieron mal, al contrario, la gente cuando ve que la persona se preocupa por el otro, lo recibe bien. Incluso hasta hoy en día uno recibe agradecimiento y también donde me toca llegarme desde el área metropolitana a tratar de llevar una solución a los barrios, el recibimiento es grato. Claro, y no sé si es solamente el miedo al escrache, sino también la desconexión con la realidad. ¿Cómo se puede hacer política si uno no está en contacto con las necesidades de la gente? Es muy difícil sentado detrás de un escritorio simplemente firmar y decir bueno, esto va a estar bien y los va a beneficiar si yo no sé cuáles son las necesidades reales. Sí, es que uno no tiene el contacto con el ciudadano, tanto de clase baja como de clase media, no tiene el contacto necesario para saber la realidad en que vive y cómo solucionar la problemática que tiene cada uno difícilmente pueda tener un tipo de solución integral hacia la sociedad. Seguro que sí. Abel, como siempre, un gusto que hayas venido. Espero tenerte más seguido, ¿no? Porque por un tiempo no me has visitado, pero siempre es lindo recibirte, escucharte y conocer esto que vos decís, ¿no? Que lo palpas de cerca y que lo seguís viviendo y lo has hecho toda tu vida y no va a cambiar. Sí, yo creo que nos tomamos un tiempo prudencial para que este nuevo gobierno nacional haya desandado un camino y de ahí en más poder ver lo que viene y cómo enfrentar el futuro de nuestro país. Porque convengamos de que en cada elección y el gobernante que venga abre un futuro distinto a los ciudadanos y hoy día lo estamos viendo. Y de acá en más, también decirle al ciudadano de que en su próxima elección, en el cargo que fuere, piense y trate de razonar respecto al futuro que nos depara. Seguro que sí. Que tengas un excelente día. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. El aire es tuyo, el aire es nuestro, todo el día.